El domingo 8 de enero se llevarán a cabo los encuentros de fútbol infantil que organiza el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. Los partidos se habían suspendido debido a que algunos padres de familia y entrenadores lo solicitaron por las vacaciones y los días festivos como la Navidad y el recibimiento del Año Nuevo. Los encuentros quedaron programados de la siguiente manera. En la cancha San Ramón Sur en la categoría 2001-2002 se enfrentarán a partir de las 9 de la mañana San Ramón Sur contra Juventud, a las 10 de la mañana el equipo de la Pedro Pérez contra su similar de Boston y a las 11 de la mañana Adefit contra Sagrada Familia. Mientras que ese mismo día en la cancha del Polideportivo, a partir de las 9 de la mañana se enfrentarán el cuadro de Chamba contra la Adefit, a las 10 de la mañana Daniel Flores y Boston, a las 11 de la mañana el cuadro del Municipal de Pérez Celedón y Juventud y finalmente San Ramón Sur contra Sagrada Familia. Ese día queda libre Pérez Celedón Fútbol Club.